Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a hacer unas lindas donas en pañolencia. Entonces vamos a la lista de materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces el molde son muy importantes. Cualquier cosita los moldes los pueden encontrar en mi Facebook. Sandra Milena Torres, allí los encontrarán en álbumes. Entonces yo les dejo el moldecito. Entonces para esto vamos a trabajar donas. Lo pueden trabajar de diferentes colores. Como ustedes se las imaginen las pueden hacer. Entonces aquí ya tengo un pedacito de pañolencia. Entonces como necesito sacar dos veces el círculo, voy a doblar de una vez mi pañolencia. Así que doble. Y vamos a transferir el molde al pañolencia. Ya teniendo mi molde en el pañolencia, entonces voy a sostener con unos alfileres. Y paso a recortar. Esto es para que no se nos mueva la tela. Tratamos que la parte del esfero nos quede por fuera de la tela que estamos cortando. Y paso a recortar. Ahora le vamos a quitar el exceso. Para quitar el exceso aquí del centro, vamos a doblar nuestra tela. Vamos a hacer un piquetico. Por el cual vamos a introducir nuestras tijeras. Y cortamos el resto, dándole vuelta al pañolencia. Listo, ya lo tenemos cortado. Ahora este molde es el que le vamos a hacer la crema. Este ya lo tengo, ya lo pasé, ya lo transferí. Esto lo vamos a hacer solo una vez. Entonces me hace falta hacerle el centro. Vamos a hacerle entonces el piquetico. Y vamos a recortarle el centro. Listo, ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Siempre vamos a utilizar los hilos al color de nuestras telas. Entonces. Este lo vamos a trabajar con hilo fucsia. Y vamos a trabajar la puntada festón. O filete como le conocemos. Vamos a iniciar desde el centro. Vamos a iniciar desde el centro. Entonces seguimos nuestra puntada por todo el contorno. Y lo vamos a cerrar todo. Vamos a cerrar todo el tiempo. ¡Gracias! 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 Listo y ya cuando hemos terminado vamos a rematarlo con un nudito y vamos a proceder ahora a coser por fuera de nuestro árbol. Ya podemos quitar nuestros alfileres porque ya no se nos va a correr la tela, ya la hemos cosido en el centro y vamos a empezar. Así iniciamos y empezamos nuestra puntada filete o festón como se le conoce. Es algo que pueden hacer en casa, pueden hacerlo a mano, es muy fácil de realizar. Listo, entonces acá como vamos cosiendo vamos rellenando. Para esto vamos a utilizar el algodón siliconado y vamos introduciendo. Eso ya como tenemos rellenito aquí, entonces vamos a seguir las costuras. Traigo ya una adonita más adelantadita. Entonces vamos a... Nos falta rellenar este poquito. Vamos a rellenarlo. Listo, seguimos cosiendo. Ahora, la辛 семía. No. Se oye. agregamos los litros. ¿Verdad? Cociendo! Sí. y 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 ya cuando tenemos todo rellenadito vamos a cerrar tenemos el algodón y 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 ya nos quedó nuestra dona cocidita rellena ahora vamos a ponerle la crema que va a ser una crema de chocolate la vamos a ubicar y y y con un poquito de silicón la voy yo a pegar aquí poquito no necesitamos mucho y y y ahora para darle un lindo acabado vamos a hacerle con una puntada con hilo y esto lo hago con color hilo café una hebra sencilla no fue necesario tiene necesariamente tiene que ser doble no y la empiezo a hacer así y voy uniendo la dona con la crema y 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 comercio consigue uno muchas cosas en bisuterías, accesorios, entonces yo por aquí traigo algunas y vamos a ver cuál vamos a colocar, eso lo pegaremos con silicona, no necesitamos cargarla mucho, solo pues unos adornitos, vamos a ponerles esta cremita aquí encontramos unas pepitas listo, ya la decoración como ustedes quieran ya es creatividad de cada una entonces aquí ya está nuestra dona terminada aquí tenemos diferentes sabores, tenemos también para navidad, se pueden colocar en el árbol navideño y aquí está ya mi proyecto, espero que les haya gustado, que sea de su agrado, que lo realicen recuerden seguirme en mis redes sociales como Sandra Milena Torres ha sido un placer haberles enseñado a hacer este lindo proyecto Chau! 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 Gracias por ver el video.